Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, hoy 1 de marzo de 2021, sobre lo que puede caer o no puede caer en el examen de unos tenéis los viernes que viene y otros el lunes, ¿no? Creo que ya sé. Entonces, recordad que entre en el tema 9 y el tema 10. El tema 9, vamos a empezar, trataba sobre la intervención del Estado en la economía, ¿no? Bueno, pues la introducción, ¿por qué tendría que funcionar o actuar el Estado? Sabéis que hay una lucha, digamos, más que una ideológica entre si tiene que actuar el Estado o no tiene que actuar. Hay, bueno, pues políticas neoliberales y políticas keynesianes que dicen que el Estado debe actuar en más cosas que en sanidad, educación y defensa, por ejemplo, y otros que dicen que no, que tienen que ceñirse solo a lo mínimo posible, ¿no? Bueno, hay una serie de elementos por los que el Estado tiene que actuar en la economía, ¿no? Básicamente, tiene que cubrir las necesidades básicas de todos los ciudadanos porque hay algunas circunstancias que lo impiden, ¿no? Por ejemplo, si existen grupos de poder que impiden el acceso a los recursos, si existen monópolis naturales y el Estado tiene que potenciar, bueno, pues el que se produzca lo que se llama el acceso equitativo o igualitario a los recursos escasos en la economía, ¿no? Yo antes estaba explicando ellos en cuarto, venía con, estaba, bueno, pues con el tema de presupuestos generales del Estado, que y el siguiente vuestro, que y el que vimos también, y estaba diciendo ellos que muchos de los fondos estructurales que vienen de la Unión Europea, referidos a la agricultura, que se dan básicamente por no producir, o sea, por tener los terrenos baldíos, pues estaba llevando una casa de Alba, o sea, la familia de Alba, ¿no? Que no, la nobleza. ¿Por qué? Porque básicamente, como no hubo desamortizaciones en los siglos correspondientes, el XVIII y XIX, salvo la, de la Iglesia, no hubo desamortizaciones de la nobleza, pues de Madrid para abajo, los terrenos repárselos a casa de Alba, Osborne y Domecq, básicamente, ¿no? Entonces, la mayor parte de los fondos que vienen de la Unión Europea, pues van a la casa de Alba, ¿no? Cuando tendrían que ir a los agricultores que tuviesen esas tierras, pero como no están parceladas, como son grandes latifundios, bueno, pues ocurre esto, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones inviten a que el Estado actúe en la economía, no? Pues, como decíamos, para frenar los ciclos económicos, para que no hubiese implosiones y explosiones, cuando había externalidades, que veremos lo que haya, caso de bienes públicos, cuando se viola la libre competencia o lo de equidad en el reparto. Cuando ya habíamos puesto aquel ejemplo, en el que había unos que querían mirar detrás de un muro un partido de fútbol y que tenían diferentes altures, la igualdad sería poner ellos la misma peana o el mismo peldaño a todos, con lo que habría alguno que no veía, y la equidad sería, bueno, pues poner ellos a cada uno de ellos el pipote o la peana correspondiente para que viesen los tres, como veis aquí, en este caso, estuviesen dos, como veis aquí, a la misma altura, ¿no? Eso sería la equidad. Entonces, los ciclos económicos, bueno, pues habíamos dicho que era, bueno, pues la evolución de la economía de un país y que había que ser muy cuidadoso porque si estamos en una situación de valle o de caída por una recesión continuada, bueno, pues si no establecíamos un tipo de políticas expansibles, pues lo que nos iba a producir era que la caída fuese mucho mayor, ¿no? De la misma manera, cuando estábamos en una situación de crecimiento muy grande, pues, por ejemplo, como esta situación que tenemos aquí, bueno, pues hay que establecer una serie de políticas un poquitín restrictives, antes expansibles, ahora restrictives, para evitar que eso se colapse y se produzca una caída bestial, ¿no? Una caída en barrena, lo que se llama una caída en barrena, pues, que hay pérdidas brutales de desempleo, shocks en el sistema financiero y demás, ¿no? Entonces, habíamos visto los distintos tipos de políticas, la restrictiva era reducir el gasto público, aumentar impuestos, bajar la cantidad de dinero que hay en la economía, lo que hacía que disminuyese el consumo y, consecuentemente, que también disminuyese, como veis, la demanda agregada, ¿no? O sea, lo que se consume en la economía. Y las políticas expansivas, pues, era lo contrario, ¿no? Buscaban el que aumentase la demanda agregada, el consumo, aumentando gasto público, bajando los impuestos, habíamos hablado de los impuestos directos e indirectos, que veremos, vamos a vernos luego en el tema siguiente, y aumentar la cantidad de dinero que hay en la economía. O también bajar el precio del dinero, ¿no? Que hay el tipo de interés que nos apliquen, por ejemplo, a la hora de pedir un préstamo. Si el tipo de interés llega más alto, tenemos más acongoje a la hora de pedir un préstamo. Si el tipo de dinero llega más bajo, el precio del dinero o el tipo de interés llega más bajo, somos más, bueno, arriesgámonos más, ¿no? Entonces, nada, es lo que decíamos, en qué casos se podía explicar o se podía aplicar cada política en cada situación, ¿no? Luego tenemos los efectos externos. Un efecto externo, acordaros que era la situación en la que un agente económico influía determinantemente en otro, sin que éste ni lo pidiera o hiciera nada por que esa influencia lo aceptase, ¿no? Y había dos tipos de efectos internos. Unos efectos positivos, externos positivos, o economías positivas, que era cuando la acción de un agente económico beneficiaba la de otro, ¿vale, no? Imaginaos que hay una central térmica río arriba y el agua baja más caliente y yo necesito ese agua más caliente pues para hacer cualquier cosa, ¿no? Y el agua bien caliente ya me beneficia, ¿no? O, pues, por ejemplo, si vivo cerca de donde hay una comisaría de policía, pues voy a tener más seguridad o si vivo cerca de una organización voy a tener más seguridad que alguien que vive, pues, alejado, ¿no? Y luego están los efectos negativos que son lo contrario, ¿no? Cómo me fastidia a mí algo que otra persona hace, ¿no? Lo más típico, está relacionado con el medio ambiente, deterioro medioambiental, ¿no? Lo que decíamos antes, imaginaos que yo tengo una piscifactoría y en vez de tener una industria térmica que me da el agua caliente, pues, tengo una planta química o una elaboradora de papel que cada poco echa mierda al río y me mata los truches, ¿no? Bueno, pues, serían efectos externos negativos. Por ejemplo, en una clase, ¿cómo se ve el efecto externo negativo? Imaginaos que en una clase de 20 alumnos hay tres que sistemáticamente están copiando continuamente. Bueno, pues, esos tres influyen negativamente al resto de compañeros. ¿Cómo? Porque si el profesor no los caza, no sabe que esos tres están sacando dieces siendo, bueno, pues, unos expertos copiadores. O si el profesor se entera, pues, a lo mejor puede poner el examen de una manera que cace a quien copia, ¿no? Yo recuerdo que tuve un compañero que tenía él, si les ojes, estoy en serio, ¿eh? Bueno, va valioso para el ejemplo. Les ojes normalmente de examen, bueno, les ojes, vaya. Les ojes normales son, no sé si oye, son DIN A3. A ver si está por aquí. DIN A4. El DIN A4, vale. Bueno, imaginaos, les ojes DIN A4. Pues, imaginaos que son así, ¿no? Esto ya es real, ¿eh? Entonces, él, como detectó que había una clase en un momento determinado, a lo largo de su época como profe, que copiaba mucho y que daba en cambiazos, Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues, cogió y cogía, y desde aquella hizo siempre, con un cúter, cortó, pues, una cosa más o menos así. Vale, ¿no? Pues, la hoja era, pues, de aquí para abajo. O de arriba, pues, tal, ¿no? Entonces, cuando el alumno fue a Portestay, bueno, pues, él, entonces, cogió todos los exámenes, el del pusolo delante, y empezó a ir, bueno, casándoles hojes, dándoles vueltes, como cuando pones unas hojes que están desordenadas, espas. Y dijo él, mira, entonces, claro, quedaba como un deo de hoja, pues, tal, ¿no? Eso sería, bueno, pues, una forma en la que el Estado, en este caso, mi compañero, había actuado para evitar el que alguien tuviese un efecto externo, que produjese un efecto externo en una situación negativa sobre el resto de compañeros, ¿no? Los bienes públicos. Pues, habíamos dicho que un bien o un servicio público son aquellos que todos podemos disfrutar, que no se puede cobrar por utilizado, y que a nadie, pues, apartar de usarlo, salvo que te metan preso, ¿no? Si te meten preso, pues, es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué decíamos? Que en algunas circunstancias, pues, estos bienes públicos no es rentable que la empresa, que una empresa cualquiera los suministre. Entonces, para eso está el Estado, ¿no? Para garantizar el que esos derechos fundamentales se cumplan, ¿no? Por ejemplo, los parques públicos, por ejemplo, la enseñanza, la sanidad, son típicos casos de bienes y servicios públicos, ¿no? El siguiente, la defensa de la competencia. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que no se puede violar los principios de la competencia perfecta, ¿no? La competencia perfecta, acordaos que era el modelo aquel idílico que decíamos que nadie podía influir a la hora de marcar precios y cantidades en el mercado, ¿no? La gente confunde competencia perfecta con el sistema capitalista, y no tiene nada que ver, ¿no? Incluso cuando lo expliques a alguien y seas profesor de economía, igual que si alguien explica a otra persona cómo se produce un catarro, y ya sí que lo está explicando, y en médico, y quien lo escucha, pues, ya un negacionista y duda de todo, ¿no? Bueno, la competencia perfecta y una cosa, y el sistema neoliberal y otra, y cuando lo expliques a la gente dicen, no, que yo lo mismo, o sea, la competencia perfecta implica que nadie puede violar los derechos de los demás. En cambio, el sistema capitalista dice que el, bueno, pues, la mano invisible del mercado, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera y el que se fastidie, el que no llegue, ¿no? O sea, como si tienes una guerra y dices, tonto el último, pues aquí lo mismo, ¿no? O sea, si se fastidia alguien, que se fastidie. Entonces, por eso tiene que actuar el Estado, porque si no hay situaciones en las que los oligopolios, como veis aquí, oligopolios colusivos, pueden dañar la posibilidad de que los clientes puedan acceder a situaciones equitatives, ¿no? Y en la información, bueno, la información, el tema del acceso a la información es importantísimo, ¿no? Por eso el tema software libre y el software propietario. Por eso el que tengamos que pagar la información. Por eso hay artículos, hay libros, hay un montón de cosas que se editen bajo licencia, Creative Commons, que lleve licencia de distribución, de utilización, gratuita, ¿no? Si tú impones de alguna manera algo, un canon sobre la información, pues va a haber gente que no pueda acceder a ella, ¿no? Y eso en el fondo es lo que se intenta eliminar, ¿no? El que según la cuna que hayas tenido, puedas tener más o menos ventajas a la hora de llegar a unos estudios que tú más o menos te gusten o para los que tú vales, ¿vale? Desgraciadamente, bueno, pues España es un país que el tema de la educación universitaria deja bastante que desear, ¿no? La búsqueda de la equidad. Volvíamos otra vez al dibujo este. Y para ello, bueno, pues hablábamos de los impuestos que veremos, para no parar aquí, veremoslos en el tema siguiente, en el repaso que hagamos. Y luego las políticas económicas, políticas coyunturales, tipos de políticas coyunturales y las políticas estructurales, tipos de políticas estructurales, ¿no? Acordaos que, bueno, que las coyunturales, bueno, como decíamos, son parciales en cuanto a que son durante periodos de tiempo o determinados a un sector concreto y las estructurales son medidas más profundas, ¿no? Son medidas que, bueno, pues intenten reestructurar, valga la redundancia, todo lo que sería el sistema económico y modernizar el sistema económico del país, ¿no? Por ejemplo, una política coyuntural podría ser la de ayudar a la gente que está ahora pasándolo mal por el tema del coronavirus en, pues en hostelería, hotelería, pequeños comercios, autónomos, bueno, pues eso sería una política coyuntural. Una política estructural sería aquella que permitiese, pues que el autónomo, a lo largo del tiempo, no tuviese los grandísimos problemas que tiene, a la hora de buscar financiación, a la hora de buscar lugares donde poner un negocio, por ejemplo, dotar de suelos baratos, dotar de ayudas que sean verdaderamente ayudas para que plantes una actividad empresarial o de negocios conveniente y que no tengas que en muchas ocasiones hipotecate y que al año tengas que cerrar el negocio, ¿no? Esto sería el tema 9. Vamos a guardar esto. Y ahora vamos a ver el tema 10, que era el, bueno, pues lo que sería el Estado, ¿no? Si os dais cuenta, antes fueron las actuaciones del Estado y aquí sería, bueno, por los niveles del Estado y cómo actúa el Estado en una economía, ¿no? Habíamos dicho que hay distintos niveles, peldaños, o como queréis decir, por un lado están, en el caso de España, organismos supranacionales, que serían los de la Unión Europea, luego estaría lo del Estado central, que yo creo que está en Madrid, que define políticas económicas, los deales para España, los presupuestos generales del Estado, que veríamos en la pregunta siguiente, comunidades autónomas, provincias, en el caso de Asturias, perdón, de España, hay también mancomunidades, que son agrupaciones de ayuntamientos que comparten el mismo entorno, por ejemplo, aquí en el Valle del Nalón tenemos la mancomunidad del Valle del Nalón, en Mier está la mancomunidad de la montaña central, está también la mancomunidad de las cinco villas, que agrupa Luanco, Luarca, Navia, son cinco, Desert Tapia, no me acuerdo cualquiera de la otra, son cinco que están en la zona de Occidente, ¿no? Bueno, pues intenten, de alguna manera, maximizar los recursos, aunque en el fondo, bueno, pues, no hay que dejar mucho que desear, pero sí que podrían ser mejor de lo que está, ¿no? Luego tenemos de empresas públicas, bueno, pues, que pertenecen al Estado, evidentemente, en capital pertenecen al Estado, y ayuden a paliar el desempleo en algunas circunstancias y ayuden a recuperar ciertas zonas que están en declín, ¿no? Por ejemplo, UNOSA, que ahora tiene solo unos mil habitantes, perdón, trabajadores más o menos, en los años 80, llegó a tener 28.000, 27.000, 29.000, rondando los 30.000, ¿no? En Cidesa que desapareció, bueno, pues, también, ¿no? Que ahora hay otra empresa, de Icazalón, pero bueno, ya hay capital privado, y también lo mismo, tuvo cerca de 25.000, 26.000 trabajadores, ¿no? Claro, esos puestos de trabajo desaparecieron, ¿no? Con lo que la situación fue la que conocemos, ¿no? Y luego tenemos otros instrumentos o instituciones, como pueden ser, por ejemplo, los museos, el Banco Central, y todo lo que está relacionado con los, pues, organismos que pertenecen al patrimonio cultural, ¿no? Los archivos, también son, como en este caso, ¿no? Presupuestos públicos, bueno, pues, acordaos, presupuestos públicos y una herramienta contable que sirve a las administraciones públicas, a cualquiera, tanto ayuntamientos, como comunidades autónomas, como Estado, para baremar, contabilizar o mostrar lo que son los ingresos públicos y lo que son los gastos públicos. Y recordar que los más importantes son estos que están ahí en Rosita, que son los presupuestos generales del Estado, que, bueno, propone el Gobierno de turno, en este caso el PSOE, anteriormente el PP, y alternativamente tengas que gobernando, y tiene que ser aprobado en las cámaras, ¿no? Primero en el Congreso, y cuando se aproba en el Congreso, al Senado, ¿no? Si no tienes una mayoría necesaria, tienes que pactar con partidos políticos de otro tinte al tuyo, ¿no? Algo que siempre ocurrió en España, tanto el PP como el PSOE, que fueron los que gobernaron, y la UCD en su momento, tuvieron que pactar cuando no tenían mayoría absoluta, disputa con vascos y catalanes. O sea, cuando pacta el PSOE, los del PP dicen que los vascos y catalanes son separatistas, y cuando pacta el PP, el PSOE dice que pacta con separatistas. O sea, la jugada y la misma, ¿no? Entonces, necesiten esos votos para llegar a un mínimo que sea el que aproba los presupuestos. Si no se aprueben, tienes que estar tirando con los presupuestos anteriores, como, por ejemplo, en el caso de España, hasta que se aprobaron antes de Navidad, en la vez que fue, que estuvieron trabajándose los presupuestos de Montoro, que era el ministro de Economía del gobierno anterior, que era el PP. O sea, lo incongruente de esto es que estás trabajando con unos presupuestos generales de un partido que no hay el PIB. ¿Vale? Y que, además, guía extinto. Entonces, en los presupuestos generales del Estado, como os decía, se consideran los ingresos públicos, por un lado, y los gastos, ¿no? Hay tres posibilidades. Que los ingresos sean mayores que los gastos habría superado, muy pocas veces ocurre. Que sean iguales, que también ocurre muy pocas veces, que sería lo que se llama presupuesto equilibrado. Y lo que ocurre generalmente siempre es que los ingresos sean menores que los gastos, con lo que se produce un déficit público, ¿no? El déficit público, ¿y es problemático por qué? Porque hay una... Cuando lleguemos al tema de la Unión Europea, hay un máximo sobre el tanto por ciento del PIB del país, ¿no? Cuando se pasa, estás incumpliendo esa normativa. Y, además, cuando se enquista ese déficit público durante los años, llegas a una situación de déficit estructural, que son verdaderamente problemáticos. Para eliminar los déficits públicos, lo que se hace es emitir deuda pública. Que la deuda pública lleve un tipo de activo financiero que veremos más adelante, ¿no? Bueno, esto... Acabamos aquí. Entonces, creo que tiene que haber otra... Que debe ser esta, ¿no? Sí. Eh... Ingresos públicos. ¿Hay...? ¿Esto vale antes de presupuestos públicos? No, ¿qué? Diez tres, mira. Diez siguientes, diez tres. ¿Ves? Entonces, eh... Ingresos públicos. Hay ingresos y hay gastos públicos. Está ya diez tres de ingresos. Y diez cuatro, eh... Que estaría por aquí, y a la siguiente. O sea, el presupuesto, lo que incluye son los ingresos y los gastos públicos. Pero yo no te voy a poner presupuestos y me van a tener que hacérmelo todo. Te pongo presupuestos y presupuestos. Si te pongo ingresos públicos y ingresos públicos. Si te pongo gastos públicos y gastos públicos, ¿vale? Entonces, ingresos. Pues, ¿y de dónde saca la pasta? En este caso, un gobierno, ¿no? Hay cotizaciones sociales que decíamos que eran, bueno, pues, pagos que aparecen en los nómines de los trabajadores que en parte son de los propios trabajadores y en parte son de las empresas, ¿no? O sea, esto quiere decir que del salario bruto, una parte son cotizaciones sociales del trabajador y otra es de la empresa, ¿no? Por eso, muchas veces la empresa dice que cuando paga mil euros a un trabajador, el coste bruto de ese salario es muy alto porque la cotización social que paga la empresa es muy grande. Claro, eso desincentiva que las empresas contraten mano de obra. Los Estados no lo quieren quitar, ningún Estado lo quiere bajar, ¿por qué? Son ingresos para ellos. Cuando lo interesante sería que a lo mejor se bajasen las cotizaciones sociales para que se contratase más gente, ¿no? Pero bueno, cada uno ve las cosas de esa manera. Todos los Estados hacen lo mismo, ¿eh? Ninguno baja las cotizaciones. Luego tenemos los tributos, que los tributos, recordad que había varios tipos. Pues está bien los impuestos, está bien las tasas y las contribuciones especiales, ¿vale? Entonces, dentro de los tributos teníamos impuestos. Los impuestos son pagos que los agentes económicos hacen sin contraprestación ninguna, ¿vale? O sea, tú pagues esto y no te van a dar nada por pagar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Los ingresos directos, que son los que están relacionados con lo que cada agente económico, tenga. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del impuesto sobre la renta de personas físicas, el impuesto sobre beneficios, el impuesto sobre patrimonio, ¿no? Recordad que el impuesto sobre la renta de personas físicas, si lo hacemos el miércoles o mañana tenemos con ese, si, si lo hacemos un ejercicio, que no va a caer en el examen, para que veáis cómo funciona, ¿no? Va por tramos. Eso de los que dicen, los que marchen Pandorra o que saquen el dinero de España, que si ganes más de 100.000 euros te quiten el 45% y mentira. Vale, ¿no? Recordad que va por peldaños, ¿eh? No hay el 45% de 100.000 euros. Va por peldaños. Evidentemente hay mucho menos. El impuesto sobre beneficio de empresas, y es si tienes beneficios, ¿vale? Si yo tengo unos beneficios de 1.000 euros, acordaos cuando calculamos el punto umbral, si yo tengo unos beneficios de 1.000 euros, ya el 25% de ello. Pero si no tengo beneficios, no me apliquen el 25% de las pérdidas, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego sobre patrimonio, pues, y sobre lo que te da cada uno. Y los impuestos indirectos, paga los toquisqui. ¿Vale? Porque estos no dependen de lo que tengamos. Por ejemplo, graben el consumo y graben, pues, algún tipo de actividades. Y como todos tenemos la mala costumbre de tener que comer, beber y vestirnos, pues a todos nos meten el 21% de IVA que aparece ahí en Rosita. ¿Vale? Ya habíamos dicho que había esta perversidad, esta jugarreta, que era hacernos creer a todos, somos más ricos, ¿cómo? Bajándonos los impuestos directos, ¿vale? Crees que somos más ricos, pero como creemos que somos más ricos, gastamos más. Entonces, lo que nos baje, lo poco que nos baje en los impuestos directos, como gastamos más, métennoslo en los indirectos, en el IVA. Entonces, eso lleva una jugarreta para recaudar. Ya que no todos los gobiernos, también aquí no importa que sean de un lado o de otro, hacen de otro. Cuando hay que sacar pasta, todo el mundo sabe cómo sacar pasta, ¿no? Bueno, la otra clasificación era según la progresividad, ¿no? Decíamos que había regresivos, que eran, bueno, pues aplicaba a todo el mundo el mismo tipo de gravamen. Regresivos no oye decir que cuanto más ganes, menos te quiten, ¿no? Sino que al aplicar el mismo gravamen, bueno, pues evidentemente, si a uno que gana 1.000 euros quiten 500, y a uno que gana 100.000 euros quiten 500, claramente, al que gana 100.000, y es mucho menos que al que gana 1.000, ¿no? Proporcionales. Bueno, pues aplico un 10% proporcional y aumento en ese 10%, ¿no? A cada peldaño. Y luego tenemos los progresivos, que graben más a las rentas altas, que era el que vimos antes de los peldaños, ¿no? Que vimoslo aquí también. Por ejemplo, este caso que habíamos puesto, si alguien ganaba 30.000 euros, era el 10%, después, si pasaba a 40.000 euros, bueno, pues era lo correspondiente, dependiendo del peldaño en el que estuviese, ¿no? Lo siguiente que teníamos son las tasas, que son tributos que se pagan por el uso o disfrute de un determinado bien o servicio, por ejemplo, las tasas de estudios, de educativas, o las tasas de alcantarillado, de basura, esas son tasas de ayuntamientos, ¿no? O, pues, de seguridad, por ejemplo. No sé si son los ejemplos típicos de tasas, ¿no? Y tenemos contribuciones especiales que se paguen, bueno, cuando se realiza alguna obra en algún lugar. Yo poníaos el ejemplo, creo, de una... pues poner un alcantarillado nuevo o poner una acera en una zona determinada que dependiendo de los metros que tuvieses de fachar, pagabas más o menos y también, creo, creo, que dependiendo del piso en el que vivas, pagues más o menos también, ¿no? Y luego otros ingresos, porque había transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, y operaciones de capital, ¿no? Bueno, esto es lo de los presupuestos, ¿no? Que habíamos relacionado con lo otro, ¿no? El caso del verde habría un superávit, el caso de azul habría un déficit, porque los gastos ponderen a los ingresos, y el rojo estaría en un equilibrio, ¿no? Pero bueno, tampoco hace falta. Los gastos, bueno, pues, y el sería el destino al que van... o el resultado, o el mar, podemos llegar, es decir, al que lleven los ingresos, los ríos que serían los propios ingresos del Estado, ¿no? Y hay gastos públicos también de ayuntamientos, de comunidades autónomas o del Estado, ¿no? Y los gastos, bueno, pues, tipificación. ¿Los tipos de gastos hay que saber los de eso? Sí, eso hay que saber, porque igual os pongo la pregunta tipos de gastos, ¿vale? Tampoco hace falta que me pongáis el porcentaje, sino más o menos, pero sí que, bueno, que expliquéis lo que yo os expliqué el día de la clase, ¿no? Sí, saber de qué hay cada cosa. Además, hay los que son... Algunos son más importantes que otros y demás, ¿no? Pero bueno, y evidentemente la ponderación que tienen y... Más o menos. Tampoco decir los gastos en protección media mitad son el 2%, gastos, tal. Pero sí, por ejemplo, decir lo que se había comentado, que es interesante que a lo mejor se potenciasen más el gasto en I más de Masí, porque yo lo que genera el desarrollo de la economía, la educación, la sanidad, la cultura, son gastos que tienen un porcentaje relativamente bajo y que son muy importantes porque van siempre relacionados con el capital humano, ¿no? Y evitar que, por ejemplo, se produzca la fuga de cerebros, no la de la película, sino la real, ¿no? Que gente que es poco mayor que vosotros, que termina una carrera o un máster y tiene que marchar fuera porque aquí en España no tiene posibilidad de ganarse la vida, ¿no? Seguir muy triste. Y luego lo malo es que cuando marches no vuelves, porque además que estás ganando 3.000 euros en Alemania y la opción de venir a España a ganar 800, y dices, pues prefiero me quedarme en Alemania hablando teutón a venir para España a ganar 800 euros. La alternativa, bueno, problemática, ¿no? Bueno, y esto creo que había quedado aquí más o menos, ¿no? Yo... ¿Para qué es la política fiscal? Ah, la política fiscal, eso sí. Lo que pasa es que esto no sé, igual no me lo... No sé si lo... A ver, no lo sé. No tengo aquí la hoja. Igual no guardé la hoja. Bueno, nada. Eso... La política fiscal fue la última pregunta que vimos. Es que creí que... Igual no me lo grabo aquí. Igual a lo mejor día grabar y no me lo grabo. Vale. Entonces, sigue el temario y lo que puede caer. ¿Tenéis alguna pregunta o algo? Hay algo así que te está, que son muy importantes. Es que son dos temas importantes. Son dos temas importantes. ¿Prácticas o no? No, no, tienen práctica. No te voy a poner ningún impuesto ni nada. No te voy a poner ningún impuesto ni nada. ¿Qué todo teoría? Pero son cosas que son... Son de sentido común. O sea, son cosas que son de sentido común. Vale. Son cosas de sentido común. Entonces, yo creo que están todos los vídeos subidos. Si no, podéis también entrar en el canal y ver los temas que hay. Vídeos a pasar también, ¿no? Como no obstante, tenemos clase mañana y... Y es verdad que quedaba lo de la política fiscal y lo de la presión fiscal, ¿vale? La presión fiscal, acordaos que hay los impuestos partidos del bruto número uno. Vale. ¿Alguna duda? ¿En casa tenéis alguna duda? ¿A qué hora dos son? ¿En casa tenéis alguna duda? No. Vale, muy bien. Voy a cerrar aquí esto. Gracias. Gracias. Amén.